No desperdicias tus emociones de Alejandra Sura, como lo que sientes está cerca a Dios y te da gloria. Vean este diseño, vamos a ver que nos dice. Nuestras emociones pueden ser confusas, un día son brillantes y al día siguiente son oscuras. Afortunadamente la vida habla de estos momentos, sin embargo parece que nuestros corazones continúan viviendo a merced de nuestras emociones diarias. Este libro Alejandra Sura te invita a replantear tu mentalidad sobre las emociones, para que ya sea que te encuentres en el valle o feliz en la cima de la montaña, puedas llegar a entender cómo honrar a Dios con tus sentimientos, mientras buscas vivir fielmente en un mundo roto. Veamos acá parte del índice aquí. que viene acá, aquí abajo me lo puedo detallar. Incluso el libro tiene algo muy chévere que es, mis nutraciones, tiene diagramas, tiene temas para escribir y desarrollar, nos va a permitir entender mejor esas emociones que tenemos. Y con todas ellas, glorificar. Adiós.